Suerte puede cambiar de pronto Nadie tiene botón de mando Siempre quiere mandar lo mismo No puede controlarnos hasta el final Estás cansado Esperar el malo Para que Para que venga alguien Y tener La solución de una puta vez No tienes tiempo para Largarte Tampoco para hablar Con nadie Pero debes llevarlo Hasta el final Pero debes llevarlo Hasta el final Estás cansado Esperar el malo Para que Para que venga alguien Y tener La solución de una puta vez Para que Quiero 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!